Música Che, te agradezco por lo que estabas haciendo por mis gracias No hay de que, nada más es trabajo ¿Pudiste conseguir algo hasta ahora? No, nada Genial ¿Cómo genial? No, ya se que sonó bastante extraño eso, pero necesito que me curras Música Quedate quieto, te dije Ay, ay, ay Pero déjame irla con mucha de tu madre No, mira como se me ríen las pelotas que te voy a dejar ir Asesinos, hijos de puta Es que vos no entendés nada Que no entiendo que me vas a hacer psicología barata Asesinos, gente, acá Música 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 ¿Me estás cargando? ¿Vos estás loco? Me voy a exponer a mi hermanito a una comisaría ¿Qué pasó? No, Majo Eh... Yo voy a ir a hacer los trámites que me pidió Bauti Y... Y vos te vas a quedar acá con él, ¿sí? ¿Otra vez me vas a dejar? Música 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 La llamé yo Para ver si tenían algún resultado de las pistas de ayer Ah, no, muy temprano todavía Gracias Sí, me dijo igual que los pendientes creen que sean de manera chica Bueno, más o menos lo pensamos nosotros Sí, ah, también me dijo lo complementarios que somos y la importancia del trabajo en equipo Sí, pero va a tener que ser a partir de mañana Alba No, no, perdóname en serio no puedo Música 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 ¿Es acá? Sí, así por eso Sí, es acá ¿Quién es? ¿Los que ya bajaron mis compañeros? Estás solo Herrera Solo ¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que a mí no me tiembla el pulso Yo te meto un tiro ahora y se resuelve todo Quédate quietito Quietito Al final resultaste de ser una princesa ¿Qué pasó? ¿Qué preferís que te saque primero? Un brazo Preferís que te deje sordo Que te deje estéril ¿Sabés hace cuánto me mancho las manos? Pero me parece que con vos No voy a divertir un rato Quédate quieto Quédate quieto Pero vos tenías que intentar protegerme y no matarme Estoy con bronca porque eras la única persona en la cual podía confiar y me dejaste solo Sabiendo que podía morir ¿Vos qué mierda haces acá? A partir de ahora las reglas pongo yo, ¿sabés? A partir de ahora las reglas pongo yo, ¿sabés? Un momento yo soy el jefe, ¿entendido? Rizzo jamás podría poner una persona como vos Lo mismo digo ¿Eso quiere decir entonces que las chicas se resistieron? Qué bien, hasta una princesa se puede dar cuenta, ¿eh? ¿Por qué te vas un poco a la mierda? Te voy a matar y eso Dale, dale Hacelo Así Rizzo se da cuenta de lo patético que sos No, policías no, Majo Agentes Son superhéroes sin poderes Bueno, gracias Ahora que lo decís así no suena tan cool como yo pensaba Tengo miedo de que ese mal no se haga algo Quedate tranquila Esa rata ya se está pudriendo en la cárcel, por suerte No puedo creer que lo hayas enfrentado Bueno, yo tampoco, si te soy sincero, no No sé ni cómo lo hice todavía ¿Quiere aprender a pelear? Majo, nosotros no peleamos Simplemente nos defendemos, defendemos a la gente Enséñame Yo no sé, yo tuve suerte nada más, no sé pelear Alba es la fuerza del equipo, como te conté Entonces, vos y Santiago no tienen fuerza Bueno, algo tenemos Pero cada uno se destaca en el equipo por ciertas habilidades ¿Cuándo se agreden de crecer como Alba? Bueno, trata de no tener un novio tan tóxico como ella ¿Un tóxico qué? Nada Arriba ¿Eh? Arriba, ¿no querías aprender a defenderte?